Representante Cristian Garcés amplía denuncia contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones. El representante de la Cámara por el Centro Democrático Cristian Garcés amplió su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en medio del proceso que éste y otros congresistas interpusieron contra el presidente Gustavo Petro. Garcés le pidió a esa plenaria que es presidida por el también representante Guadir Manzur, que avance en la pesquisa contra el jefe de Estado colombiano por su presunta violación a los topes permitidos por la ley para las campañas electorales, específicamente para la contienda presidencial de 2022. El nuevo llamado tiene lugar después de que se conociera que la campaña no reportó ante la Plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral la financiación de 500 millones que analizó PECODE a su proyecto político para esa contienda. Estamos nuevamente ante una clara irregularidad en el reporte de los gastos de la campaña Petro presidente. La donación de 500 millones hecha por PECODE no aparece reportada en el CNE, pero sí en los ingresos del Partido Colombia Humana que hacen parte del pacto histórico. Es un aporte comprobado y suficientemente documentado que configuraría una violación a los topes de campaña y el reporte de gastos y que se suma a nuestras anteriores denuncias por presunta entrada de dinero ilícito del narcotráfico para impulsar la elección de Petro en 2022, aseveró Cristian Garcés. Específicamente, el representante le pide a la comisión de acusación estrangular la información de la financiación, teniendo en cuenta las pruebas que obtuvo la Fiscalía en su allanamiento a PECODE, lo reportado por el Partido Colombia Humana y las cuentas de la campaña Petro presidente que están en la plataforma del CNE. Si los 500 millones de PECODE se usaron para testigos electorales del pacto histórico que le sirvieron a la campaña Petro, estos debieron ser reportados como donación en especie o como gasto. El dinero de PECODE terminó al servicio de la elección del presidente, cuestionó el representante.